Y ahora que te tengo agárrame cariño que yo no te tomo a juego La llama esta encendida tu la prendiste de nuevo No se que haría sin ti nena siento que no puedo Tu eres algo impresionante, algo que me tiene muy feliz Te convertiste en la mas importante, desde el día en que te conocí La chica mas hermosa que mi corazón buscaba, desde la primera vez sabía que me gustaba Entraste en mi destino, conmigo ya te tocaba, Dios quería que me amaras tanto como yo te amaba Me enamoraba cada vez que te veía, y con una sonrisa me endulzabas todo el día Mira quien lo diría que al final te besaría, hechizaría a esa mujer que tanto me da alegría Y ahora que te tengo agárrame cariño que yo no te tomo a juego La llama esta encendida tu la prendiste de nuevo, no se que haría sin ti nena siento que no puedo Y ahora que te tengo mujer, pase pase el tiempo y te quiero ver Te quiero tener, abrazar y besar, llenarte de placer, puro satisfacerte En vez de salirme verte, siempre complacerte, darte mis caricias y a besos comerte Tu solo abrazame fuerte, dime que me quieres que conmigo si me trato bien la suerte Y ahora que te tengo agárrame cariño que yo no te tomo a juego La llama esta encendida tu la prendiste de nuevo, no se que haría sin ti nena siento que no puedo Tu eres algo impresionante, algo que me tiene muy feliz Te convertiste en la mas importante, desde el día en que te conocí